Pregunta al presidente del Consejo de Gobierno sobre propuesta para limitar los mandatos del presidente del Gobierno regional, formulada por doña Severa González, portavoz del Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Señorías, señor presidente del Consejo de Gobierno, miembros del Ejecutivo Regional y Público que esta tarde nos acompañan. Señorías, buenas tardes. El vigor de nuestro sistema democrático y nuestro Estado de Derecho está ligado a la ejemplaridad y el buen funcionamiento de sus instituciones y sus representantes. Nadie pone en duda que el sistema institucional, emanado de la Constitución de 1978, ha traído la mayor etapa de progreso y bienestar para España y para los españoles. Sin embargo, señorías, los tiempos, los nuevos tiempos y la propia sociedad del siglo XXI demandan mayor credibilidad, transparencia y fiabilidad en las informaciones y comportamientos. Así, en aras de apuntalar y fortalecer la adhesión de la sociedad a sus instituciones, así como de crecer en legitimidad a la hora de defender las diversas políticas, nuestra obligación, la de todos, pasa por redoblar el compromiso que vincula a representantes con representados para incrementar su cercanía. Señor presidente, la limitación de mandatos no es algo nuevo, pero sí de actualidad. Ya Platón señalaba que lo importante en un régimen político es que las instituciones prevalezcan sobre las personas, ya que las personas pasan y las instituciones permanecen. Y recientemente un miembro de la Real Academia escribía cómo estuvo redactado el artículo preciso de la Constitución de 1978, que decía así, una misma persona no puede ser presidente del Gobierno o de una comunidad autónoma más de ocho años. Estábamos, señorías, en 1977 y aquel artículo tuvo poco recorrido. En España, señorías, hay que recordarlo, fue un presidente del Gobierno del Partido Popular el primero en optar por limitar su mandato. Me estoy refiriendo a José María de Andar, que adquirió y cumplió su compromiso público de que no permanecería en Moncloa más de ocho años. Y ha sido, señorías, ocho años después otro Gobierno popular, el de Mariano Rajoy, el primero en legislar en España por la regeneración democrática, aprobando una ley de transparencia y buen Gobierno con el objetivo de recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema institucional. Transparencia y buen Gobierno de la Administración pública en general, señor presidente, es una demanda de los ciudadanos y una oportunidad para esta, para la Administración pública, de avanzar en democracia. Este objetivo de regeneración democrática y buen Gobierno es transversal en toda la estructura de la Administración, pero debe contar con una especial visibilidad en aquellas instituciones que, por su carácter representativo, están más cerca del ciudadano, como es el caso en este de las comunidades autónomas. Y en este sentido, señorías, nuestra región, nuestra querida región de Murcia y nuestro Gobierno están haciendo sus deberes. La Iniciativa Integral para la Transparencia, aprobada hace apenas cuatro meses por el Ejecutivo murciano, así como el Plan de Impulso a la Participación Ciudadana, son buenas pruebas del compromiso de su Gobierno, presidente Garre, en este sentido. Medidas que darán a luz a una futura ley regional de transparencia que verá la luz en muy pocas semanas, espero, de acuerdo al compromiso adoptado por todos los grupos representados hoy aquí. Y medidas ambas de regeneración democrática y buen Gobierno que se han visto complementadas recientemente con la propuesta de limitación de mandatos presidenciales a dos legislaturas hechas públicas recientemente por usted y sobre la cual le formulo la siguiente pregunta. Señor presidente del Consejo de Gobierno, ¿podría explicar con más detalle en qué consistirá su propuesta para alimentar los mandatos del presidente del Gobierno regional? Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señoría. Señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, señor presidente. Señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el pasado 29 de junio, tras el primer Consejo de Gobierno de este curso político, anuncié la iniciativa del Gobierno regional para limitar a ocho años o dos legislaturas los mandatos del presidente de la comunidad autónoma. Su señoría ha explicado con todo lujo de detalles cuál ha sido el devenir de este tipo de iniciativa. Yo lo que sí quiero dejar constancia es de dos cosas. Cualquier tipo de iniciativa legislativa de regeneración democrática no debe ir nunca delante del Gobierno, ni siquiera los grupos. Quien tiene que ir delante es la sociedad. Se ha acabado de que la sociedad vaya detrás de los políticos y somos los políticos los que tenemos que recoger las demandas de la sociedad. Y en ese camino estamos. Y eso es lo que estamos haciendo a través de las propuestas que hacemos de regeneración democrática de la vida pública española que tan necesitada está de hecho. Es algo a lo que no vamos a renunciar. Y en segundo lugar quiero también dejar clara una cuestión. Lo hice cuando me hacía la pregunta el señor Pujante, lo repito ahora. Son medidas de tal calado que ningún Gobierno a través de un proyecto de ley debería nunca de iniciar. Son medidas de tal calado que hay que recoger de la sociedad y trasladar a quien representa a la sociedad, que no es ni el grupo mayoritario ni el que le sigue ni el último. Son todos los grupos parlamentarios. Nosotros hemos lanzado la idea y ahora le lanzamos desde el Gobierno a ustedes, grupos parlamentarios, el testigo, para que hagan una buena proposición de ley a ser posible consensuada por todos. Porque es verdad que los tiempos han cambiado. Es verdad que hubo un proceso primitivo de ente preautonómico en el que, y después, todavía sin asumir las competencias en sanidad y en educación, donde un determinado partido, el Partido Socialista de la región de Murcia, estuvo gobernando unos años. Y es verdad después que una vez asumieron las competencias en educación y en sanidad había que hacer muchas cosas en esta región. Y eran proyectos a largo plazo. Y fue la sociedad murciana la que decidió hasta en cinco ocasiones que fuese el mismo partido, la misma persona quien acometiese esos proyectos y la ejecución de esos proyectos. Pero eso ha acabado. La política ahora se entiende de otra manera. No hay que hacer grandes proyectos que necesiten de más de ocho años. Son proyectos que se pueden ejecutar perfectamente en ese plazo. Y es bueno que se limiten los mandatos. Y democracias muy avanzadas ya lo tienen así consolidado legislativamente y no les va nada mal. Así que les lanzo el testigo a los grupos parlamentarios para que hagan también de esta idea del Gobierno una buena ley. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Siguiente punto del orden del día.